Tal y como sueñas vuelas El espacio tú lo creas Cree en ti mismo, sé distinto sin dudar Donde nacen las estrellas Donde crece la pradera Desde el núcleo se disuelven las fronteras Solo queda despedirse Donde bailé esta canción Abrazarse al instinto de soltarse Sin el vicio de oficina Medicina Que restaura lo demás Donde nacen las estrellas Donde crece la pradera Desde el núcleo se disuelven las fronteras Solo queda despedirse Sin pensar en otra cosa Solo queda este baile Y esta canción Solo queda despedirse Sin pensar en otra cosa Solo queda este baile Y esta canción Solo queda este baile Y esta canción Solo queda este baile y esta canción Solo queda despedirse Sin pensar en otra cosa Solo queda este baile y esta canción Solo queda este baile y esta canción